Hola amigos de Mundo Tuerca, Jorge Martínez como todos los fines de semana, todos los sábados con ustedes, lindo programa de Nancy Díaz vamos con la secuencia de Mundo Trax y esta vez vamos a presentar toda nuestra línea completa de buses, nuestras tres marcas, lo que es Golden Dragon, Volare y ahora la nueva línea de Photon Buses vamos con el programa Bueno, vamos con este modelo H7, nuevo modelo nuevo bus de Photon, Photon maneja línea de buses hace mucho tiempo, pero recién comenzamos a manejar esa división de buses acá en Tracto Camiones Usa así que ahora no solamente tenemos lo que es camiones livianos, medianos, pesados especiales, ahora también estamos manejando toda la línea completa de buses y camionetas, tiene un motor Cummings, el más vendido de todo el mundo ISF de 3.8 litros de 160 caballos de fuerza con caja de 6 velocidades ZF, 6 velocidades ZF, eje delantero de 3 toneladas eje posterior de 5.5 toneladas como siempre con aros ventilados suspensión delantera y posterior de muelles. Vamos a ver el tema de la carrocería, es un lindo bus de 7 metros de largo tiene 28 asientos más uno del conductor el conductor tiene su puerta para poder entrar y salir del bus, viene con aire acondicionado viene con dos ventanas deslizables, una a cada lado viene también con porta paquetes internos, viene también con radio AM, FM, MP3 con tarjeta SD inclusive, viene también con un parabrisa que es un solo parabrisa con una vista espectacular en la parte de atrás tiene su llanta de repuesto que se baja con una manizuela así que es un lindo bus fotón modelo H7 por tan solo con precio de introducción de 61 mil dólares incluido UGB acaban de llegar 10 unidades para entrega inmediata seguimos con nuestra otra marca de bus que es la Volare este en particular es una versión 4x4 en 18 pasajeros más uno cabe recalcar que Volare es parte del grupo Marco Polo atención Marco Polo una de las carroceras más grandes del mundo y muy conocidas acá en el Perú tiene una división de buses Volare que es buses de 7 metros hasta 10.15 metros hecho 100% por Marco Polo de hecho este bus es 4x4 por una aplicación minera lo interesante de este motor en particular que es un motor Cummings ISF de 3.8 litros pero biturbo atención es biturbo espectacular y tiene también precalentadores internos para una aplicación minera entonces vamos a hablar de esta pero viene en varias versiones viene en el 4x4 de 18 a 22 pasajeros y luego tenemos versiones 4x2 que viene de 31 pasajeros y 35 pasajeros o 31 pasajeros con baño como usted lo desee el minero viene también con caja de 5 velocidades 4x4 como ya les comenté viene con aire acondicionado y mide 3 metros de alto muy importante la altura del bus porque estos buses ya están trabajando en socavones en la sierra del Perú transporte es línea nos compró 10 unidades los tiene trabajando en la sierra de Huancayo donde tiene que están ingresando a socavón y mide solamente 3 metros de alto otra cosa muy importante también puede venir con un sistema si ustedes lo piden lo desean y si la mina les exige con un sistema antivuelco que es como una jaula pero es integrada a la carrocería no se ve pero es integrada a la carrocería precio lista 125 mil dólares este está en un especial de 120 mil dólares incluir GB las ofertas del mes de tracto caminos usa y no se olviden que tenemos ya en camino buses 4x2 de 31 y de 35 pasajeros para entrega inmediata bueno vamos a pasar a nuestra tercera marca que es la marca probablemente la más vendida para el transporte de personal de hecho vamos a hablar de la ficha técnica primero viene con motor Cummins ISL de 8.9 litros de 375 caballos de fuerza atención 375 caballos de fuerza caja de 6 velocidades con retardador hidráulico a la caja de cambios que no es lo mismo que un freno al escape viene todo con suspensión de aire tanto delantera como posterior y también viene con sistema ECAS para subir y bajar la suspensión viene con cerca de 9.5 metros de espacio para el equipaje y las compuertas se manejan desde el conductor y también son paralelas al bus muy importante no necesita mucho espacio para poder cargar espejos de hormiga doble parabrisa delantero tiene tacógrafo electrónico tiene micrófono tiene absolutamente todo baño en el centro por tan solo 137.500 dólares incluidos que ve fábrica nos manda un precio especial de introducción porque este es nuestro nuevo bus interprovincial sabemos que la situación interprovincial está muy delicada muy complicada pero con ese precio son nuestros precios de reactivación nacional ahora pasamos con otro bus uno de los modelos más vendidos es de 12 metros de 53 pasajeros más uno más uno asientos marco polo motor cumis ISL de 315 caballos seis velocidades con retardador hidráulico también suspensión de aire delantero y posterior el espacio de las compuertas de las bodegas también con las compuertas que se abren paralelas al bus por tan solo 127.500 dólares incluido UGB atención 127.000 incluido UGB incluye la pintura de su empresa completamente gratis rebajado de 135 a 127.500 incluye la pintura de su empresa completamente gratis tenemos otra versión de 45 pasajeros por tan solo 110.000 dólares incluido UGB la diferencia es que es motor ISDE de 270 caballos de fuerza así que más de 45 unidades nuevas para entrar inmediata en nuestras marcas Volare Golden Dragon y nuestra nueva representación lo que es los buses fotón no se olviden de llamar al tractofono para mayor información y si hay algo que usted necesita y no ve llame al tractofono que probablemente lo tenemos cerca de 420 unidades en stock y tenemos 600 unidades en tres barcos así que tenemos absolutamente todo el tracto de camiones que se usa sigue creyendo en el Perú se despide su amigo de siempre Jorge Martínez y no se olviden fotón es mi camión